¡Suscríbete al canal! 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 con algún otro aficionado fanático que le gusta el béisbol. ¿Y qué te dicen? Se sienten un poquito así como que decepcionados, ¿no? Somos sinceros. ¿Qué es lo que pasa con los guerreros de Oaxaca? Nos tienen acostumbrados, o igual nos mal acostumbraron, ¿no? De que parte de todas las temporadas han estado entre los primeros lugares, un 2, 3, 4, en cuatro ocasiones bajaba al quinto y subía una vez al tercero, pero ahorita no ha levantado el equipo de los guerreros de Oaxaca. Y eso, la verdad, ahorita a mí en lo personal ya me está preocupando porque no podemos caerlo sin play-off en Oaxaca. Siempre vamos a estar en los play-offs. Sí, por supuesto. A excepción de dos temporadas que no se han entrado, con el 99 y empezaron el 2000. Pero bueno, así es que este equipo va a tener que... Tienes razón, sí. Sobre todo tienen que sacar la carta por todos los fanáticos oaxaqueños que tanto esperan lo mejor de guerreros de Oaxaca. Tienes razón, ¿no? Es correcto, es correcto. Y bueno, pues en Oaxaca los 16 equipos se encuentran en el número 11 en la tabla general con un total de 17 ganados y 21 perdidos. Imagínate, o sea, no estamos hablando de unos números positivos. Estamos hablando de números negativos del equipo de los guerreros de Oaxaca y esto cabe destacar, pues cuando inicias mal, terminas mal. Bueno, no en todos los casos. Comenta Enrique Echereyes. No en todos los casos, ¿no? Comenta Enrique Echereyes. Bueno, vamos a ver, o sea, podemos ir mal, pero los números se van reflejados al término. Al final. Al final, ¿no? Entonces esperemos que Enrique Echereyes continúe con los guerreros de Oaxaca y levante a este equipo que la verdad, pues le falta, le falta mucho, mucho a nuestros guerreros de Oaxaca. ¿Qué es el vaquero Quintero? Ah, ¿qué tal? También, fíjate. ¿De dónde salió esa vasta? A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿El vaquero Quintero? Cristian Quintero ya tiene tres temporadas que no se encuentra con los guerreros de Oaxaca. Él salió precisamente y se fue con los vaqueros de la laguna y ahorita Cristian Quintero se encuentra con los Olmecas de Tabasco. Con los Olmecas de Tabasco dicen que para que la cuña apriete tiene que ser el mismo palo después de haber tenido sus excelentes temporadas con los guerreros de Oaxaca, pues vino acá e hizo su daño y pues valpulió nada más y nada menos con los guerreros de Oaxaca para que ganara la serie del equipo de los Olmecas de Tabasco. Pues a ver qué resultados tenemos próximamente, pero ¿qué crees que estoy viendo por ahí una garrita que me indica que vas a hablar? ¿Dónde? ¿Dónde? No creo que se asoma. No creo que se asome la garra. No, no quiero asomarse la garra. Una garrita que indica que vas a hablar de panteras de... A ver, ¿qué hay de panteras? ¡Listo! ¡Vámonos con Panteras del Valle! Bueno, pues Panteras del Valle te invita a formar parte de la Escuela de Básquetbol Panteritas del Valle para niños y niñas de secundaria y primaria. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 503-8266 o al celular 951-128-3196. Síguenos en Facebook, diagonal Panteras del Valle-Oaxaca por la web www.panterasdevalle.mx Hashtag Somos Panteras y YouTube, pues Panteras del Valle está. La información para que usted lleve a sus hijos miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde en la Casa de los Deportes para que aprendan a jugar buen básquetbol. Así es que ahí está la información, Naye. Invitamos a todo el público para que se acerque al Club Panteritas del Valle de Panteras del Valle de Oaxaca en el básquetbol semiprofesional. ¡Vámonos a un corte! Después del corte... ¡Continuamos con más de Lunes de Guerreros! ¡Acompáñenos! 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 Todos los días se acercó a la Universidadítica del Valle de Oaxaca en México, a un libro ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Gracias.